¡Adiós! ¿Cómo están? Saludos desde la cancha del Estadio Azul este domingo, nubladito en la Ciudad de México y en muchas partes de la República Mexicana, pasan los aviones y no vamos a hablar de Cruz Azul, sino nada más por encimita, porque el tema es American Tigres en el juego que nos dieron anoche, pero lo que es muy triste es que la cancha del Estadio Azul ahora sea rentada para quien así lo desee, me parece que está muy bien, pero el tema que nos dijeron es que los Cossío iban a ser una plaza comercial aquí y que por eso se iba a Cruz Azul, hoy nos damos cuenta que Cruz Azul se va por una mejor oferta de la gente del Estadio Azteca, no digo que esté bien o que esté mal, simplemente pues la historia como es, ¿habrá algún día un estadio para Cruz Azul, uno nuevo? Parece más bien un tema de campaña y más con los problemas que traen ahorita en la cúpula que una realidad en el mediano plazo. Pero bueno, hablemos del juego de anoche, América contra Tigres, no entiendo cómo no le pueden dar el crédito que merece a Miguel Herrera, porque han pasado varios equipos, han cumplido varios ciclos, una serie de jugadores y él mantiene este fuego que me parece que es muy, muy adecuado con el ADN americanista y ganan los dirigidos por el Piojo con un gol de Henry Martín, uno de los delanteros menos valorados de nuestra liga mexicano y que cada vez que se echa mano de él responde, a pesar de que los reflectores estén en las nuevas contrataciones, en los jugadores que fueron y regresaron de Europa, Henry Martín, el de Yucatán, sigue haciendo goles. Un buen partido de Giovanni Dos Santos, así que Miguel Herrera renueva el fuego y este equipo americanista no solamente es un gran contenido para la televisión, lo que implica todos sus significados históricamente para Televisa, sino que está haciendo negocio con jugadores mexicanos y con jugadores extranjeros de poco precio que de pronto se revalúan en nuestra liga. Es el caso, por ejemplo, de Viñas y lo que puede ocurrir ahora con Suárez, que jugó ya a sus minutos el argentino, el número 7, la noche de este sábado. Así que América está replanteando un futuro de manera muy interesante. Va a llegar Cáceres a través de qué? De dos premisas fundamentales. Ser un gran producto para la televisión, pero al mismo tiempo ser autosuficiente en la rentabilidad, en la compra y venta de jugadores. También en el caso de los mexicanos, el próximo que se va a ir es Córdoba y es de la cantera americanista. Así que creo que no hay ningún reclamo para la gestión que ha hecho Santiago Baños antes John DeLuisa, porque cambian los presidentes deportivos, se va Lance y Miguel Herrera sigue manejando muchas cosas en todos los sentidos transversalmente en la organización y el equipo sigue dando resultados. Muy bueno el triunfo de anoche con tantas bajas frente a los Tigres. Nueve jugadores mexicanos, esto hay que decirlo con todas sus letras, porque luego se cuestiona mucho a Miguel Herrera que no le dé chance a los jóvenes. Ayer fue una misión dura y la resolvieron con nueve jugadores mexicanos. Del otro lado, tenemos que decir que parece que está ocurriendo lo contrario. El Tuca Ferretti lleva demasiado tiempo y parece ya, a ver si me permite usted el símil, parecen los jugadores y el Tuca Ferretti como esos matrimonios de 30, 40 años que vemos en algunos restaurantes, que ya son gente mayor y que no se habla. Están ahí porque están simplemente como fuerza de la costumbre. Hace falta renovación. El equipo de Tigres anoche me decepcionó muchísimo. Muy lento, con poca ambición, con poco dinamismo, un fútbol demasiado predecible y yo creo que hay ciclos y el Tuca Ferretti no sé si esta vez le va a encontrar la vuelta al plantel. Ya hemos dicho muchas veces que Tigres sabe jugar liguillas, que aprieta en el momento que debe de ser, pero parece que hay algo que no se está renovando, hay algo que está perdiendo vigencia en el fútbol de los Tigres. Ojalá que no. Y si así fuera el caso, creo que alguien muy sabio para detectarlo a tiempo es precisamente Miguel Ángel Garza. No está lejos de cumplirse el contrato del Tuca Ferretti. Él me parece que también puede ser que esté intentando dar ese último estilón, ese último jalón, irse como lo que ha sido siempre un ganador, pero ciertamente no está viviendo este binomio lo mejor de sus ciclos. No está viviendo el éxito el equipo de Tigres. Dijimos la temporada pasada, en cualquier momento van a apretar y van a poder ser campeones. No ocurrió así. Y esta vez el arranque es bastante, bastante menor en velocidad y dinamismo que otras veces. Están con el freno de mano puesto. San Luis les hace un gran partido. De milagro no llegan los goles. El América les gana anoche y no han conseguido gol. Y no se puede decir solamente que la ausencia de Guignac sea la respuesta o la razón de este comportamiento tan chato por parte del equipo de Tigres en su funcionamiento. La noche de este sábado realmente nos ha dejado a todos con ganas de ver un fútbol mucho más integral, mucho más completo, con aproximaciones, con profundidad, con desequilibrio. Y vimos un equipo muy parco, muy cortito, con muchas limitaciones. Así que muy bien por el América y estos ciclos, miniciclos que va renovando, que va completando y abriendo nuevamente Miguel Herrera. Y en el caso de los Tigres, habría que estar muy pendiente. Será que este es el principio del fin del área de Ricardo Ferretti. El tiempo lo dirá en este incipiente campeonato. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.